¿Qué tal amigos? Aquí Sinalirio Camionero saludándolos, deseándoles un feliz día y mandándoles muchos saludos desde Cherbrook, Canadá Ahí les comparto una hermosa panorámica de otoño donde vemos los árboles de unos hermosos colores donde comienzan a cambiar debido a que ya se viene la estación de invierno Espero poderles transmitir muchas cositas importantes desde Canadá, desde cómo se vive cuánto se gasta qué trabajos se pueden conseguir qué leyes nos benefician, nos favorecen cuáles son los días más maravillosos del año y mi cotidiano también cómo vivo yo aquí en este hermoso y maravilloso apartamento Dios los bendiga, los dejo hoy salgo de viaje para el oeste norteamericano voy a atravesar todo Norteamérica de Oriente a Occidente los tendré al tanto por mi canal de YouTube de ahora en adelante síganme, saludos